Y no tenemos que rendir cuentas en Víctor Hugo Martínez, Sorosco, Arenas del Pacífico, Hotel Bahía, Distintivo M, Distintivo S, el Certificado de IBCVT, el Rainforest, el RMS de Ramán en estos hoteles. Para el 2015-61-84, para el 2016-61-13. De verdad, un aplauso para todo el vecino, nada más para la sección de hoteles, porque es en conjunto, pero yo creo que con nuestro secretario de Turismo, que en conjunto hemos luchado para buscarlo. Y me olvides saber que este secretario de Puerto Escondido, Aguatulco, para que también podamos aprovechar nosotros de ese vuelo de Los Ángeles y Puerto Escondido también poder aprovechar al mismo tiempo los martes, o sea, me imagino la locura, con todos los signos de México, Cancún, Cozumel, Los Cabos, Vallada, materia de promoción únicamente de la OCB, con la asociación, no es nada de lo que sería recabar en todo el Estado. En el Estado quiere decir que en Guatulco estemos cumpliendo al 100%. Dos megafans, muy productivos, al gobierno municipal, los trabajos que ha hecho el día de ayer en Hechos Común, ha sido muy activo en este tipo de eventos. Nació por iniciativa de los taxistas, los taxistas que empezaban a agruparse y poder empezar a... Pero no nada más vimos nuestra peregrinación de Guadalupe, y sabemos que este año fue un año difícil de diciembre, sabemos que hubo mucho apoyo de nosotros para continuar haciendo todo lo que se puede. Igualmente, apoyamos... Con respecto al futuro que necesitamos tener para Huatulco, para las bahías de Huatulco, en la construcción de un mejor fehaciente de este grado de compromiso, al haber cumplido cabalmente de algunos de los temas que nos son importantísimos para salir adelante, el tema de un destino sustentable y sostenible. De esta manera, sumamos no solamente al municipio de Santa María, Huatulco, sino al movimiento económico de la región. Y aquí Huatulco también tiene que jugar un papel estratégico, una obligación. El turismo es el arte de la hospitalidad. El turismo no solo... Bueno, estamos creando... Ahí va, exactamente. Había habido varias iniciativas. Hay otras nuevas propuestas, como por ejemplo, la PNCHE, que tenemos una ruta de cualquier club, que todos quieren sumarse. Entonces, no vamos tan rápido como pudiera pensarse que podría ser, porque la ingeniería desde la oferta misma, de tal manera que los empresarios que no son los que correspondían, puedan entenderlo a mejor luz, que es muy importante, pero también el tener que entrar, por ejemplo, a un regional, lo que llamamos la subterestructura. Vamos, los negocios, aseguramos las calles, aseguramos el ambiente.